Muy buenas a todos Este, este iba a ser más corto que el interior Para que me hicieron los cuarenta y dos minutos, pues, muchas gracias Este, he estado teniendo problemas hasta con mis hormones Que, bueno, con el ángulo que tiene de... O sea, que le hicieron de chafrán para el fino Lo que no es el óptimo Y, pues, todo el oro en internet, como... Como... Pues, este... Pero la mayoría que hay de fotos, les salen a la mitad muy caras O sea, pues, con piedispapia Y... Pues, a mejor unidad que con materiales Vamos a invertirlos Y así va Esto Y así va Y así Y así va Y así va Y así va Y así va Gracias por ver el video. 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 Gracias.